¡Muy bien! Lucía, el gusto de saludarte. Bienvenida aquí a Canal 7 de Tacuarembó. ¿Qué tal? El gusto es mío. Muchísimas gracias. Bien, Lucía, comentale a la teleaudiencia. ¿A qué grupo pertenecen? Bueno, nosotros somos una obra social que pertenecemos a la Facenda de la Esperanza. Somos una comunidad terapéutica que trabajamos con adicciones. La obra está hecha hace 40 años, que está fundada hasta el día de hoy. Nace en Brasil por el movimiento de un joven que quería ayudar a un grupo de adictos. Y entonces de ahí se genera todo este movimiento y va surgiendo, se va naciendo la facenda hasta el día de hoy. Aquí en Uruguay estamos en tres casas distribuidas en Montevideo, en Cerro Chato y en Cerro Largo. Yo soy argentina, soy misionera, somos un grupo de misioneras. Estamos aquí recorriendo la mayor parte del Uruguay y llevando un poco lo que es nuestro testimonio vivo de la recuperación. Yo me recuperé de la adicción y de la depresión. Entonces somos un grupo de misioneras que vamos llevando un poco nuestra experiencia viva, nuestra esperanza viva de decir que uno sí puede llegar a tener una vida nueva y puede mirar la vida con ojos nuevos. Y en relación a este tema que comentás, ¿estará en este fin de semana aquí en Tacuarembó? Exactamente. Este fin de semana vamos a estar en Tacuarembó. El sábado vamos a estar haciendo una charla a las 16 horas. Ahora yo voy a estar pasando nuevamente más información para que puedan ir a asistir a la charla, por cualquier tipo de personas, mujeres, hombres, matrimonios, familias que realmente quieren ir a compartir un poco y a estar un poco más informadas sobre este tema, que es muy importante, el tema de las adicciones y otro tipo de enfermedades y patologías. Simplemente dar un mensaje a esperanza, que es muy importante para tratar este tipo de temas. Sí, también llevando esto, que es nuestro testimonio, llevando nuestra esperanza, pero también contando nuestro testimonio, que es lo que, cómo fue nuestra conversión y cómo fue también todo nuestro proceso para ir a lo que somos nosotros ahora, lo que somos hoy en día como personas, como mujeres y hombres nuevos. Bueno, es esto, llevar este es el propósito y la meta de esparcir más esperanza y ayudar a más personas que realmente necesitan, familias, chicos que no encuentran una solución o piensan que está todo perdido. Y entonces es comentarle esto y dar un poco de charla e información para ayudar. Bien, y estarán en coordinación con el grupo de San José de aquí, de nuestra capital departamental. Sí, vamos a estar también, vamos a estar ahí. La que nos ayuda ahora es Ana Inés, que es una de las compañeras nuestras que está colaborando y ayudando en el grupo con todo este movimiento. Entonces, es ella la que coordina y vamos a estar también en ese iglesia y en otros grupos. Muy bien, ¿algún detalle más que quieras compartir de lo que es esta visita por Tacuarembó, también de lo que es la facenda? Y es más que nada esto, concretamente y puntualmente es esto, de dejar un poco, como nosotras decimos aquí en Facenda, dejar un poco de esa luz y esa semilla plantada en el corazón en más personas y decir que no todo está perdido, de que uno realmente puede recomenzar la vida y que nunca es tarde para cambiar, de que uno realmente con pequeñas cosas uno puede generar un cambio y marcar una diferencia. Así que nada, estoy muy feliz con mi grupo de compañeras que vamos a ir y vamos a estar compartiendo, escuchando un poco y haciendo esto, ¿no? Conviviendo y contando un poco de nuestras experiencias y colocando en opinión todo. Muy bien, Lucía, muchas gracias por este contacto con Canal 7. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, los esperamos. Gracias.